Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Le di hasta abajo, y se le vie el gixto Lo más cabajo, que mis ojos van visto A mí, tú ere un challenge, como los destitos Tu ere un problema, y yo a los conflicto Y díces, oh, oh Ella va de hasta abajo, y se le vie el Tore toda su mamí, y ella la que más No paso por el agua, y todo digma Esa gata es problema, problema Ella siempre es el tema Tú eres un problema, problema Cómo me daña el sistema Esa gata es problema, problema Ella siempre es el tema Tú eres un problema, problema Cómo me daña el sistema 24-7 rompiendo la ley Ella tiene la salsa como Ruben Blay Siempre oye y nunca fake Va botando algo como un Big Blast Como la Cielo, ya botamos el reloj Las gallas en piquetón, ya alintamos el piquetón Movimiento sexy y nunca rebotó Búscale en los trending, siempre está en el top Muchos le tiran y no le dan Siempre ha sido así, eso es parte del plan Si hablamos de nivel, nunca le llegarán Ella tiene el pebo y anda con su plan Vengan, ven, que ya la dista abajo Y se le vio el lugar de todas sus amigas Que no es la que nada Nos pasó por el agua y podimos Esa gata es problema, problema Ella siempre es el tema Tú eres un problema, problema Cómo me daña el sistema Esa gata es problema, problema Ella siempre es el tema Tú eres un problema, problema Tú eres un problema, como me daña el sistema Ella está abajo y se le vio el gistro Lo más cabrón que mis ojos han visto A mí tú eres un challenge como los de TikTok Tú eres un problema y ya más los conflictos Y dice, uh, ella la dio hasta abajo Y se le vio el, uh, de todas sus amigas Que ella es la que más, uh Yo paso por el agua y todos dijimos, uh, 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 uh Esa gata es problema, problema Ella siempre es el tema Tú eres un problema, problema Cómo me daña el sistema Esa gata es problema, problema Ella siempre es el tema Tú eres un problema, problema Tres, 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 tres ¡Suscríbete!